Bueno, muy bien, 11 de la mañana, 23 minutos en toda la República Argentina. Tenemos nuestra primera telefónica y obviamente, bueno, la recibimos. Sí, Tony, así es. Le vamos a dar los muy buenos días a Jorge García Quiroga, director de Vialidad Provincial. Timi, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un saludo a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Buenos días. Bueno, Timi, sabemos que estás con muchísimo trabajo, así que no te vamos a tener demasiado tiempo ocupado, pero queremos que nos cuentes, por favor, acerca del Rally Argentino, Rally Puntano. ¿Se viene esta fecha, este fin de semana? Sí, por supuesto. La verdad que una gran fiesta del automovilismo provincial, de la pasión de muchos, que es el rally. La provincia de San Luis lo caracterizan los caminos de montaña y, bueno, hay mucha afición del rally que está muy ávida de ver estos autos que vienen del Campeonato Argentino de Rally, que se han sumado y, por supuesto, el Campeonato Provincial de Rally. Nosotros ya teníamos la fecha asignada, 23, 24 y 25 de septiembre para el rally provincial y, bueno, se cayó la fecha en Córdoba del rally argentino por esto de los incendios y, bueno, inmediatamente nos pusimos en contacto y coordinamos y hoy está corriendo el rally argentino en San Luis. La verdad que es un gran logro y, bueno, rápidamente nos pusimos de acuerdo para que ellos pudieran salvar la fecha y nosotros pudiéramos hacer la fecha nuestra también, ¿no? Sí, Timmy, ¿cuántos autos han confirmado? ¿Cuántos autos hay en promedio entre el rally provincial y... Para esta fecha tenemos récord absoluto del rally puntano, tenemos 89 inscriptos y, bueno, del rally nacional aproximadamente son 42. O sea, que vamos a estar hablando de un montón de autos que van a transitar los caminos de aledaños a la zona de Concarana, Guanaco-Pampa, Las Lagunas, San Pablo, La Cocha... Aparte, tan lindo lugar para el rally, ¿no? Sí, la verdad, los caminos se prestan, son de característica montaña sinuosa y veloz, un mix de todo, de las distintas características geográficas que tiene la provincia de San Luis. Sí, la verdad que la categoría de rally argentino ha quedado bastante conforme con el tema de los caminos, contentísimos por el trazado y, bueno, esperar que todo salga una fiesta, que sea una fiesta y ponerle todas las pilas para, bueno, para mostrar qué es lo que hacemos en San Luis con respecto al rally provincial, ¿no? Bien, sirvió esta agüita que tuvimos estos días, poca, yo sé que fue poca, pero ¿sirvió de algo para ayudar o no con respecto a los caminos? Sí, puntualmente yo estuve antes de ayer, después que había llovido y, bueno, en algunos lugares, aproximadamente en la zona de Guanaco, Pampa, según me decían ahí los pobladores de ahí, habiendo habido entre 10 y 12 milímetros, eso ayuda a componer un poco los caminos, aplacar un poco la tierra y, por supuesto, a mojar un poco los arbustos y los lluvios del campo para, bueno, estamos propensos en una sequía, yo creo que sin precedentes, de más de 8 meses y, bueno, esto hace que por ahí las cosas sean súper volátiles y, bueno, hay que cuidar eso, ¿no? Si viene el rally es todo el fin de semana, Timmy, ¿cuáles son las actividades para hoy? Eh, bueno, puntualmente hoy había periodo de reconocimiento de las pruebas especiales, recordemos que cada prueba especial, cada piloto tiene la posibilidad de hacer dos pasadas, una para escribir lo que va a correr y la otra para ir repasando, y, bueno, y la actividad del rally argentino comenzaba a partir de las 13 con el check-down o denominado prueba especial de prueba, donde, bueno, ponen a punto sus máquinas en un trazado que hemos diseñado ahí muy próximo a Concarán que desemboca puntualmente en el margen del río Condara y, bueno, van a poder hacer tres pasadas, estas pasadas son cronometradas y ordenan un poco para la largada del rally argentino mañana, así que se va a alargar a las 8 y media, van a salir del parque de asistencia para estar largando 9.13 en la zona de Guanacopampa, así que, eh, bueno, eh, hoy periodo de reconocimiento, de inscripciones, de verificaciones administrativas y técnicas previas, y, bueno, entrando los equipos al parque de asistencia, la verdad que tenemos un récord sin precedente de autos, 89 autos del rally provincial y 42 autos del rally nacional, eh, la verdad que la gente se va a cansar de ver autos en el día de mañana y pasado, ¿no? Va a ser una fiesta divina, eh, para la gente que le gustan los fierros, los autos, va a ser un fiestón, y lo importante y la importancia que tiene esto para la inyección comercial de la zona, ¿no? Por favor. Ni hablar, ni hablar, el gobierno promueve este tipo de actividades deportivas automovilísticas, más allá de la competencia deportiva, la finalidad es crear ese círculo virtuoso que dice nuestro gobernador y, bueno, que trabajen todos, que trabajen el que vende hielo, el que vende pan, el que vende carne, las estaciones de servicio, los repuesteros, los que tienen un food truck, los que tienen un carrito, los que venden, esa es básicamente la función primordial de este tipo de eventos, inyectarle ingresos a una localidad, en este caso la localidad de Cancara, aunque se ha visto beneficiada con el rally argentino, ¿no? Claro, me imagino la capacidad hotelera de la zona, todo ocupado en este momento, tres días a pleno, ¿no? Sí, la verdad, ya veníamos, Cancara ya estaba todo ocupado antes de que se conociera la noticia de que venía el rally argentino, porque, bueno, todos los chicos ya sabían de la fecha de Cancara, ya habían hecho las reservas pertinentes, bueno. Claro. Pero, bueno, con esto del rally argentino, utilizará o no tiene localidades, Villalarca, que está a 23 kilómetros, tampoco tenía cabañas ni localidades, Cortadera, que está próximo también, algunos prefirieron alojarse en Merlo, que está a 40 kilómetros, la verdad que una inyección importantísima de dinero y una fiesta para todos. Anoche yo me vine por dos de la mañana de Concarán y, bueno, hay un comedor muy lindo ahí en el centro de Concarán, realmente había que esperar para comer, ¿no? Así que, bueno, presagio de un muy buen espectáculo y de una muy buena fiesta para este fin de semana. Seguro, seguro. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, no te quitamos más tiempo, te dejamos seguir trabajando, son días que estás a pleno, lo sé, y te mandamos un beso enorme. Les deseamos un fin de semana, pero de lo mejor, de lo mejor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y aprovechar el medio que son los comunicadores y que tantos nos ayudan a que la gente tome conciencia que si va a ver la carrera, tratar de evitar de prender fuego en lugares donde sea de peligrosidad. Es verdad. Y cuidarnos, cuidarnos porque es ir a disfrutar, no ir a tener que lamentar una desgracia de que por ahí se prenda o alguna cosa, ¿no? Bueno, la verdad que básicamente esto, recomendarle a todos los que vayan a ver, es muchísima la gente que va a ir a ver el rally, que tomemos las medidas de precaución y vivamos una fiesta ese fin de semana. Eso, y los lugares donde se ubican también, porque sé que la foto es hermosa, la foto que deja el rally, pero hay que ubicarse en lugares que seamos prudentes, ¿no? Sí, seguro, claro. Sí, por supuesto. La seguridad de todo. En ese sentido hemos montado un operativo bastante importante con la policía de la provincia de San Luis para tratar de ubicar la gente en lugares lo más alejados de la peligrosidad y destacar también la labor en conjunto. Este espectáculo no se hace solo, se trabajan muchos organismos del Estado, en este caso el Ministerio de Salud, la policía de la provincia de San Luis con un operativo enorme, el Ministerio de Obra Pública, nosotros a través de la Dirección Provincial de Vialidad, la Federación de Automovilismo Deportivo, la verdad que la Secretaría de Deporte, por supuesto, también que participe permanente de todo este tipo de eventos, la verdad que un esfuerzo enorme para traer una categoría la más importante del rally argentino y, bueno, y disfrutar este fin de semana de esta fiesta, ¿no? Qué genial, qué genial. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y feliz fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y, bueno, sí, ¿sabés qué? Nos vamos las tres acá, bueno, Tony nos acompaña, es el conductor del colectivo, así que se nos lleva. Yo manejo el cole, Timmy, no me queda otra. Te mandamos un abrazo, gracias, ¿eh? Un abrazo grande y muchísimas gracias, buen día. Chau, chau. Hasta luego. Ahí está Jorge García Quiroga, Timmy, conocido por todo el mundo, director de Vialidad Provincial. Vialidad Provincial.